¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con Alfonsina Sánchez, ella ya se inscribió para aspirante a la candidatura por el Distrito 4 para la próxima legislatura que viene siendo la decimosexta. Ya inscrita y esperando a ver los tiempos, ¿no? Los tiempos, ahorita en la inscripción nos dijo la persona que vino del Comité Ejecutivo Nacional que el día 24 en www.morenasi iban a salir los que fueron calificados, pero viendo la tremenda cantidad de personas que acudieron, lo más seguro es que no se dé la información el 24, pero sí se comunique ahí mismo la fecha en donde van a ser los nombres de los que logran pasar los filtros del Comité Ejecutivo Nacional. El 24 es la fecha de Morena, pero a nivel federal es el 28, todavía tendrían 4 días más. Así es, así es. Pero aparte yo creo que se los van a necesitar porque fueron más de ciento y tantos que se inscribieron. Sí, la verdad es que se habla de 235 que se inscribieron, en donde militantes de Morena solo fueron 78, los demás son externos. La gente ahorita está muy molesta porque vio personalidades que ya han sido tachadas de corruptas, incluso había un personaje que fue tachado de violador y estuvo por ese cargo y se fue a inscribir. Yo quiero decirle a la ciudadanía que en este momento no es Morena la que se está entregando. El licenciado Andrés Manuel López Obrador yo creo que es una persona bastante sabia y con una calidad de estratega muy buena. Él metió en noviembre del 2018 una modificación en los estatutos. Yo creo que viendo todo esto, en donde habla de que para calificar como aspirantes a un cargo político deben de tener ciertos requisitos. El aspirante y uno de ellos es que debe tener comprobada su lucha social, no activismo, lucha social verdadera. Y si Morena algo tiene es que aquí se han venido a refugiar muchos luchadores sociales, pero probados. Probados de esos luchadores sociales que se opusieron a la reforma energética, que se opusieron a la reforma educativa, que se opusieron a la reforma de la salud y que han denunciado, que han sido perseguidos, que han sido castigados. Entonces, yo creo que por ahí la ciudadanía debe de estar tranquila, que si se lleva a cabo esto, muchas gentes de esa caladura van a estar dentro de Morena. Y hoy día se reúnen para cerrar filas. Sí, porque Morena tiene grupos, no son tribus, son grupos de trabajo. Que, por ejemplo, al compañero Ege le gusta mucho el trabajo político. A algunos les trabajo el trabajo de campo, a otros el trabajo social. Entonces, pero hoy, ya como una fuerza, venimos a decirle a la ciudadanía, aquí está Morena, aquí está su organización. Somos quizás no un partido político, hay que decirlo, porque no tenemos una dirigencia, no tenemos concejales, no tenemos coordinadores territoriales, porque las circunstancias han obligado a estar en esta situación. Y es por eso que el Comité Ejecutivo Nacional tiene que decidir en este momento. Pero en este momento, Morena, estas personas que estamos aquí, que hemos comulgado con la Cuarta Transformación, que decidimos estar por convicción aquí, arriesgando, como dijo Juan, incluso la salud, porque ya lo vemos a él con una parálisis, precisamente los corajes que está haciendo. Hemos estado honesto, hemos estado honesto, porque creemos que el bien mayor es nuestra nación. Doctora Alfonsina Sánchez, ¿algo más que nos quiera agregar? Que la ciudadanía esté a tono con el presidente, yo creo que esto es importante, que es un presidente que está denunciando, que está tocando llagas, y que a nosotros aquí en Morena nos corresponde también tocar esas llagas, y decir, cumpla nada más con los estatutos de Morena. Es lo único, le corresponde el 40% a los ciudadanos externos, y el 60% debe ser para Morena. Gracias, doctora. Un placer. Amigos de Cacuchan y Contrapunto Noticias, nosotros continuamos con la programación.